Hoy nos hemos ido a ver el tacto. Dos hermanas, Nicole y Adni, vuelven a la casa de su infancia al fallecer la madre para asistir al funeral. Mientras pasan la noche en la casa, las hermanas sentían una presencia misteriosa. Pues volvemos con el director, Nicolás Macarcy, y esta vez con su primer fil, que no es otro que el pacto. Y es que quiero recordarla para ver su continuación, que ya está en DVD con sus extras y demás, que no es otra que el pacto 2, pues el regreso de Judas. Bien, en el pacto tenemos a la cabeza de reparto a Katie Love, que la hemos visto en The Machine, también en la batalla del año, y que también va a volver en la segunda parte. Y ya hablando de la película, bueno, pues no vamos a encontrar en su historia nada nuevo, que no hayamos visto mil veces. Tiene unos cuantos sustos, es decir, y mantiene algunos buenos momentos de atención, gracias a la buena dirección del señor Macarcy, que sin duda sabe sacar siempre provecho de los escasos presupuestos que dispone para sus películas, y nos trae unos buenos efectos especiales y una ambientación de lo más resultona. En lo que quizá sea más floja, sin llegar tampoco a ser malo, pues es el final, del cual yo me esperaba algo más. El pacto es en definitiva, pues la típica película del montón, que no tardaremos en olvidarla, pero entretenida para echar la tarde en el sofá, perfecta. Yo le voy a dar un 5, un saludo, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!